Y lo identifica por su estilo único Ya lo conoces De Mazatlán, Sinaloa, México De Mazatlán, Sinaloa, México De Mazatlán, Sinaloa, México Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a disfrutar todos los éxitos Gigante de la banda, Julio Preciado Su banda, Perla del Pacífico Y está Saludos a la gente que se parte aquí presente Saludos a todas las mujeres hermosas que vivieron en esta verita tarde Y nos arrancamos con la música de banda El señor, Julio Preciado, que lo va a suceder ¡Ale, lleva! 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 ¡Adiós! 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 ¡Muy buenas tardes! Iniciamos en Gadea Isale! ¡El señor Cora preciado para toda la gente bonita de Estrés y saludos! ¡Isale! ¡Adiós! 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 ¡Y ese grito de paz de la raza que anda pisando! ¡Adiós! ¡Iniciamos en Gadea! ¡Adiós! 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 Vena tras vena, las que destrozar mi vida. ¡Y aquí no hay amor, senos! ¡Ale, abra, mamacito, chiquitito! Vena tras vena, las que destrozar mi vida. Vena tras vena, las que destrozar mi vida. Vena tras vena, a mi pobre corazón. Vena tras vena, las que destrozar mi vida. Y a la vida sin tu amor, Diosito santo. Pero la quiero, con tu alma, como arrancarla de mi corazón. Y arriba saca... ¡Me voy muy lejos! ¡Ya me voy pa' sacarte más! ¡Porque si vuelvo! ¡Porque si vuelvo! ¡Tú me vas a ver llorar! ¡Tú me vas a ver llorar cansado! Solo esperaré la muerte Porque yo quiero Ya la vida sin tu amor Diosito santo Que promesa de la vida Pero aquí yo Con lo delante Eso es todo chingado Venga, ese es el de huevo Y donde están todos los papas Que les gustan las mujeres casadas Ahí le va, primo Pero todas las mujeres casadas Que nos acompañan esta tarde Todas las solteras chingadas de mierda Todos los patos casados Que no trajeron a la mujer Que le avance la mano Ah, ya se juran güeyes Ahorita le van a pegar una Porque no está llegando a la casa Por una mujer de casa Me dice que le morí No me hace nada Si ella me quiere seguir A mí no me falta el sueño Si me quieren asustar No la consolo su sueño Yo la vengo a consolar Y desde los apóstoles Seguro El pueblo con tantas rimas No se pudo mantener Y yo que mi pluma tengo Tengo herida en mujer Por una mujer casada Me dice que le morí Mentiras No me hace nada Si ella me quiere seguir Ya vas a bailar todo el mundo Para arriba Vámonos Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Junto con nosotros A ver esas mujeres Esas mujeres Con las manitas arriba Las mujeres con las manos arriba Que se vean las manitas arriba Todo el mundo con las manos arriba A ver mujeres Que se vean el ambiente Vamos a levantar los ánimos Y bailar Ahora salimos de 192 Con esta rola A ver si acuerdan de ella Vámonos Y vámonos de fiesta esta noche 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 Bailaremos con la banda Que estará sensacional Bailaremos quebradita Este ritmo sin igual Y vámonos de fiesta esta noche 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 Esta noche navidad La vamos a recordar bailaremos, gozaremos, juntos, sin parar. Y vamos de fiesta, vamos de fiesta, vamos de fiesta. Vamos de fiesta, vamos de fiesta, vamos de fiesta, vamos de fiesta. Vamos de fiesta. Vamos de fiesta. Vamos de fiesta. y pero tú quieres llamar a pero prefieres con sencilla y pero prefieres con sencilla y 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 por presumir a mis amigos les corte que del amor ninguna pena me aniquila iba a probar que de tus besos me olvidé y me pasaron unos tragos de tequila les les platiqué que me corte con otro amor Y que en tus brazos fui dejando de quererte que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que deseando hasta tu muerte Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Apártelo Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado te arrastras No queda más que confesar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¿Quién dice que ando llorando? 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 Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Aquí andas contando que ya te perdí Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo y el viento arrastró Vamos a zapatearla bonito compadre Y ese grito de toda la raza que anda pisando Y puro Sinaloa pariente Desde enambulando vengo Dicen que nacen al roble Me dicen que soy arriero Y se va a zapatearla que bonito se ve levantando el pueblo compadre Vamos a zapatearla bonito A ver toda esa gente de Michoacán Vamos a zapatearla Toda la gente de Zacatecas, Filango De toda la gente bonita de Jalisco Vamos a zapatearla bonito compadre Vamos a zapatearla bonito compadre Y se va a zapatearla bonito compadre ¡Adiós! 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 ¡Abanala con los annos para un brazo a ustedes, de toda la gente bonita que nos acompañe! ¡Y Jalawen! ¡Y así suenan las trompetas, eh! ¡La Perla del Pacífico, compadre! ¡La Perla del Pacífico! ¡La Perla del Pacífico! ¡Gracias!